Hoy es importante para nosotros también recibir en nuestra casa, en la casa de todos, en el Palacio de Gobierno, a los alcaldes tanto de Lardero como de Villa Mediana, alcaldesa Ana Belén, Martínez Sánchez y su alcalde Manuel Vallejo García. Son municipios que por primera vez salen del grupo de los municipios de más de 2.000 habitantes, entre 5.000 y 2.000. Esta es la primera vez. ¿Por qué? Porque Lardero y Villa Mediana ya tienen una población importante y, por lo tanto, necesitan más recursos para mantener no solo los servicios públicos, que son claves para este Gobierno y estoy segura que también son claves para ellos, para los dos ediles, sino que también tienen que invertir en todo lo que tenga que ver con la calidad de vida de los riojanos y las riojanas, de los villametrenses y los larderanos. Así pues, hoy rubricamos en el marco de la colaboración que se establece entre estos municipios y el propio Gobierno de la Rioja de más municipios de más de 5.000 habitantes. De más de 5.000 habitantes. Antes he dicho que salían del grupo de los de 5.000. Efectivamente, tienen más de 5.000 habitantes. Bueno, pues existe un marco de acuerdo entre el Gobierno y estos municipios que pasó por Consejo de Gobierno el pasado 28 de abril y ratifica pues este reparto equitativo de los recursos de toda la ciudadanía riojana a través de esos municipios. Todos los convenios son especiales y efectivamente cada alcalde y alcaldesa los espera con ocupación, iba a decir con preocupación, pero con este Gobierno afortunadamente la preocupación ya desaparece porque es algo que hemos querido hacer, que hemos querido llevar a cabo y que estamos consiguiendo, que es firmar este convenio en el primer semestre del año. ¿Para qué? Pues para que cada equipo de Gobierno encabezado por su alcalde o alcaldesa pueda disponer de ese dinero ya para todos los gastos, inversiones y para todo lo que tenga que emprender. Es, como digo, la primera vez que Lardero y Villa Mediana de Iregua tienen un convenio específico porque, insisto, hasta ahora estaban incluidos dentro de los demás de 2.000 habitantes. Bien, este convenio, somos conscientes, son determinantes, insisto, para el refuerzo de los servicios públicos, pero también para algo que tenemos ahora en mente todos, todos los que nos toca dirigir equipos de Gobierno, que es la recuperación económica. Y sirva también estas aportaciones económicas para insuflar ilusión y esperanza en la recuperación económica en los municipios. Siempre, sin dejar nadie atrás, reforzando los servicios públicos. Vamos a ver, firmamos hoy los dos convenios y suponen un importe total de 741.390 euros. Servirán para abordar inversiones en infraestructuras de carácter local, pero también, insisto, garantizar esa prestación de los servicios públicos, pero evitando desequilibrios en las arcas públicas, en las arcas de cada municipio, dado que si no tuvieran este convenio a tiempo, bueno, pues tienen que ir mermando de sus arcas. Así que, insisto, estamos contentos de poder llevar a cabo en este primer semestre esta tarea económica, esta financiación. Estamos convencidos, insisto, de que será el año de la recuperación y, por tanto, ahí va el apoyo del Gobierno. Vamos a ver, por esta razón la cuantía destinada a estos dos municipios es superior a la del año pasado, ya que Lardero recibirá cerca de un 30% más que en 2020, 402.784 euros. Y Villa Mediana de Iregua verá incrementada su financiación en un 40% y recibirá 310.905 euros. Se trata de llegar al reparto equitativo en función de los habitantes. Bueno, comentábamos ahora con el alcalde y con la alcaldesa la necesidad en general de recursos, máxime después también de fenómenos meteorológicos que llegan sin esperar, pero bueno, que hay que contar con ello. Y cualquier partida económica es clave. Comentábamos también la necesidad de resumir los daños que estas últimas tormentas habían provocado tanto en caminos agrícolas como en edificios públicos en ambos municipios y, efectivamente, han hecho los deberes o están a punto de hacerlos para ser recepcionados por parte del Gobierno. La clave es esta, colaborar. El Gobierno de La Rioja tiene claro que tiene que colaborar con los municipios. La vocación municipalista de este Gobierno es clave. Y sin el trabajo de estos municipios, este trabajo de innovación, de refuerzo de servicios públicos y de futuro económico en desarrollo, sostenible en el tiempo, bueno, pues el Gobierno de La Rioja no sería nada. Así que contenta de poder estar con vosotros y poder colaborar económicamente como merecéis. Gracias.